Se va a acabar de estar recomiendo la comida a uno. No sospecho de nadie porque no es mi intención sospechar de nadie. Pero yo creo que el moro de la victuela negra se lo comió a uno de ustedes dos. Yo estoy harto de enseñar a usted que es fulmigallo aquí en Tacayse. Acá andan unos ratones para ser hombre en la noche. Este es fulmigallo. Marceta, ¿usted cree que yo soy capaz de comerme un loco con tanta cebolla? ¿Cómo tenía? Y andan al lado le quedó. Me tiene harto. Pero esta vaina, esto se va a acabar un día. Esto tiene que arreglar. Esto no era así, ¿no? Esto no era así. ¿Qué es lo que tiene harto? No sé, parece que está en esos días que tiene la andropausa, ¿eh? ¿Sabes? Cuando le llegan esos cincuenta. ¿Qué es lo que tiene harto? Incómodo que estoy, incómodo, incómodo que estoy. Que no nos haya nada aquí en esta vaina, está tan desorganizada. Y no, son ladrones también. Muy bien. Ay, no senta. Mira su boca. Aló. Dime, ¿hay un muchacho enfermo que tú me estás llamando? Ay, Mayra, Mayra. No lo llaman así. ¿Cómo que los cuartos de comida? Pero, ¿y en qué que tú estás invirtiendo tanto dinero? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hiciste con los ciento cincuenta pesos que dejé hace tres meses? No. No. Ya tú gastaste ese dineral. Pero, ¿y qué es lo que tú estás? ¿Qué? ¿Estás construyendo un edificio tú, güey? No. Oye, si tú lo gastaste, eso es problema tuyo. Pero yo quiero encontrar mi comida ahí cuando yo llegue. Porque yo no relajo con mi comida. Mi comida está por encima de mi amor. Oh. Sí. ¿Qué no tiene? Lo gastó. Lo gastó. Lo gastó ciento cincuenta pesos. Jajajaja. Por Dios mío. Tú eres muy... Mira. Mayra, tú eres muy derrochadora. Tú tienes que administrate. Oye, pero carajo. ¿Cuándo me iba a besar con carro fue? Oye, ella no sabe. Ella no sabe cómo está uno ganando. Oye. Si no tienes para cocinar hoy, tírate ahí a todos los artistas. Que esos son los que están trabajando. ¿Y de dónde? Sí. ¿Y de dónde? Vete donde Aguiló que te dé una sopita. Ah, o Irving también está vendiendo sopitas. Ay, sí. Sí, sí. 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 Y vete donde Daniel que te dé un chín de harina negrita. Porque yo no creo que a él le toque más de media fundita. Con los pocos que hizo ahí. Ah, que no tengo que llamarlo. Vete donde es Raymond y Miguel que están tirando paquetitos. Ah, sí. Que te dé una tarjeta para llamarlo. Sí. Sí. No. Bueno, si no hay luz vete donde Boruga que te dé un inversor. Que él te va a decir correcto. Sí. Boruga está vendiendo inversor. Está vendiendo inversor. Ay, vete de una vez donde Fran Peroso que te dé un jugo de lo que él bota. Está botando. Sí. Está botando. No, no, no. No tengo, no tengo. Quiero que me guarde comida. Uh-huh. Ok. No, porque es que uno tiene que ponerse nada. Y donde Quinito no se puede mandar. Ah, no. Quinito no. Quinito parece que salió del clóset. Sí. Él está reclamando un hombre que el amigo es mío, 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 mío. Se casó. Se casó Quinito. Se casó Quinito. Se casó Quinito. Se casó Quinito. Señores Quinito le mete el pijo a lo que sea. Sí. Pero, ¿sabes qué es lo que está ahí? Es la economía y la miseria. Sí. Nosotros estamos mal. Eh. Bulli, hágame el favor. Párate aquí. Párate aquí. No sé. ¿Qué es lo que tiene? Grábame ahí para YouTube y no lo edite. Ah, ok. A ver si ahí grábame esto. Quiero testigo. Un safe, un safe. No, no. Es a grabar que va y de una vez le dejo una ventana abierta que se vaya para YouTube. Ah, ya. Que no quiero que me grabe nada. Que para editar. No, no, no. Es seco que va. Ah, lo sumo directo. Sonrían. Directo lo sumo. Cualquiera que no vea a nosotros aquí piensa que somos usurpadores. Sí. Cualquiera que no ve esta ropa de policía. Pues permítanme decirle que no. Sí. Le mostraré mi carnet que yo soy miembro de la gloriosa Policía Nacional de este país. Ay, tío. Pero, tengo una queja como es natural. Nosotros, así como usted no ve, estamos ganando un sueldo cebolla. ¡Oh! ¡Oh! Se preguntará, ¿cuál es el sueldo cebolla? Ese que desde que tú lo ves te da ganas, señora. Que dice. ¡No, no, no! 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 Señores, nosotros estamos ganando cinco mil ochocientos pesos. Les voy a decir cómo lo distribuimos. Déjenme desabar. ¡Ah! De esos cinco mil ochocientos, el banco se queda con ochocientos porque no puede quedar así que con la tarjeta en blanco como que de ellos. Porque yo no sé cómo es que los bancos quieren administrar tu dinero. Tú vas a una fila grandísima y lo primero que le preguntan, ¿quién va a depositar? Usted venga por aquí y lo que van a retirar. No, esperen otro momento que no hay dinero. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Te hacen un cheque, te cobran por el cheque y cuando tú lo vas a cambiar, ni hay dinero o te cobran de más. Entonces, ¿cuál es la administración? De esos cinco mil que me quedan, tengo que darle dos a mi segunda base porque yo tengo que entretenerme. Tengo mi segunda base. Entonces, mil pesos que son de codito, fideos, pendejas que le cojo en el colmado a sindique, ya ni siquiera me quiere fiar. Me quedan dos mil pesos. De esos dos mil pesos, es para pagarlos en una escuela pública donde estudian mis ocho hijos. Porque tengo ocho hijos cada cual con su mamá para que no peleen. Porque a mí me gusta administrar la cosa a los muchachos de jóvenes. Entonces, dígame usted, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué vamos a dar a nosotros que nos lleve quien nos trajo? Sin embargo, los jefes que están comiendo comida buena, que comen, que yo lo veo todos los días, que se paguen ese comedor a comer fristos con tostones. Y nosotros, esta ropa que nosotros tenemos, no nos la podemos quitar de arriba porque no podemos con qué comprar otra. Dígame Maseica. Esta ropa que nosotros usamos. No, no, no. Y estoy hablando de parte de nosotros. No, 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 no. De nosotros nos corta esa vaina. Chulo para que tú subes. No, cuidado si te atreves. Mándaselo a Remulacha allá en Dominicana, vaina. Eso se está cayendo de frente. Está bueno, ya. Ya la tiene cachilla. Mira a ver cuánto views tengo, ya. Uno, dos mil, dos mil, cuatro mil. ¿Soy Viral? No, el primero que yo vio fue el jefe. Sí, sí, sí. Porque están pendientes a todos. 60 mil y 28. Bueno, ya lo sabe. Está denunciado. Pero una pregunta que te voy a hacer, cabrón. ¡Quítame la cámara de ahí! No, pero dígale. Yo vengo desde Villavasque, sembrando la tarta. Usted sabe que usted no puede dar esa información porque usted es un militar. Sí. Me ha dado la maldita carrera mía, cabrón. Ahorita le dije a los policías que se nos va a dar duro como una cebolla. Maceta, tú no le has aclarado. Esta policía no tiene que ver nada con aquella, Maceta. ¡Ah! Pero tú te estabas viendo. ¿Cuál está policía, señor? Esta es de nosotros, nada más. Nada. Esta es de nosotros. Fíjate que el solar es mío. Sí, el solar es mío. Sí, la construcción es de él. Es que nosotros fuimos mal creados y desentamos de la policía. Porque a mí me enganchó. Nosotros somos los desiderios arias de la policía. Sí. Nosotros no comemos pendejas. ¡Ey, ey, ey! Yo soy un preso albista. Sí. ¿Quién es ese? Un preso albista. Un preso político. Por favor, camíen. Sí. Buenas. Saludos. Miguelina. Buenas. Yo soy la fiscal adjunta de Jamey. Y este no es el hombre que no se le puede corresponder. Eje, por favor. ¿Cuál era destacado en la escena de destacamento? Sí. Aquí. Es usted. Hágame el favor. Mire, usted me va a disculpar. Como ya le dije, Miguelina. Yo soy la fiscal adjunta de Jamey. Sí. Y hemos encontrado aquí al susto dicho. Pero igualito. Con igualito. Con un cargamento sospechoso. No sabemos aún lo que es. Pero como ese es el destacamento más cercano, debimos de traerlo. Siéntese. No, pero sí, fiscal. Bienvenida. Usted sabe qué decir. Por favor, no le ponga la mano porque acuérdese que se la aprueba. Sí, sí. No hay problema. Entonces, fiscal. ¿Y qué hacen los jóvenes? ¿Usted qué? Yo soy amante de la fiscal. Digo, ayudante fiscal. ¿Y usted? Yo soy abogado. O sea, usted es ayudante de la fiscal. O sea, ¿qué trabaja usted para tener ayudante? ¿Qué es lo que trabaja un fiscal? ¿Qué es lo que trabaja un fiscal que tiene que tener ayudante? Eh, caballero. Digo, eh. ¿Su nombre me dijo? El cago a su lado. Cago a su lado. Yo creo que usted me está faltando el respeto, así que por favor. La cuestión aquí ahora es que tenemos aquí a la persona. Al acusado. Y lo tenemos con el cargamento en la mano. Entonces, tenemos que... No, señor fiscal. Llegó. Llegó. Sí. Se vas a joder. Permiso, señora fiscal. Estoy afuera cualquier cosa. Ok. Ah, no. Yo sabía que ese vivo no queda... ¡Ojalá! Santa. ¡Lo jodió! ¡Eso es lo que da! ¡No! ¡Ve, ve! ¡Vuelve y pasa! ¡Ve, oficial! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡If oficial! ¡Vortese, volteese! ¿El chofer? El chofer. Sí, sí, el chofer. Sí. El vestido llegó ahora. ¡AH! ¡AH! ¡Ahhh! ¡Eh! Entonces, ciudadano, yo quiero que usted me diga muy claramente ahora delante de la Fiscalía y nosotros que estamos aquí, ¿cuáles son sus contactos? Bueno, eh... a nosotros se nos da una prórroga que eso es confidencial, nosotros no podemos hablar de los contactos. ¿Yo? Hágalo hablar. Hágalo hablar. ¡Él no puede hablar! ¡Sáquele las uñas! ¡Sáquele las uñas! ¡Una a una! Eh... Mi primera pregunta es... ¿Te pago el hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Es que no es este! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Obvio el paquetico, ¿eh? ¿Tú crees que tú eres Raymond y Miguel tirando paquetico, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Al mal! ¡Al mal! ¡Lo tiraron! ¡Al mal! ¿Por dónde trajeron el paquete? En realidad no es mío. Eso es de varias personas. ¡Ja, ja! Entonces quieres decir que hay más acusados. Pacetas. ¡Ven! ¡Ven! Pacetas sin violencia, eh! Sin violencia. Es más de uno, ¿qué tal? Entonces tú no quieres hablar, papito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Gracias!